Salvador a ti Me rindo, obedezco solo a ti Mi guiador, mi fortaleza Todo encuentro Cristo en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo rindo a ti Oh, que gozo encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma da A su causa me consagro Y su amor, mi amor, será Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo rindo a ti Todo rindo a ti Yo me rindo a ti Yo te salio